Soy de la ciudad, con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su levejes Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y si es puro, pago mucho más No voy a tolerar que ya no tenga fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy, volando por ahí estoy Convencido de irme voy Silbando sin rencor Estoy zafando del olor